Uy, esta casa está especial para robar, loco. ¿Y ese ruido? Debe ser un gato. Ah, pensé que era un pitbull, loco, pero soy un perrito que no hace nada. Con boba no pasa naranja, loco. Cállate. Yo soy libre de ser lo que quiero ser, gracias a la identidad de género. Así que soy un pitbull. ¡No, loco! ¡Para, hijo de perra, loco! ¡Para, para! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Para, hijo de puta! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Te duele mucho! ¡Ahhh! 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 ¡Aью, a mi hijo de perra! ¡Ayy, a mi hijo de porra!